Ya abrimos la plataforma de inscripción a Ruta por Colombia. Te inscribes para viajar a otra región de Colombia representando a un canal regional. Y lo mejor de esto es que el único talento que debes tener es amar a Colombia. Este video es para enseñarles a inscribirse, así que vamos a completar el proceso desde cero. Así que empecemos. Lo primero es entrar a www.rutaporcolombia.com Es muy importante que antes de inscribirse lean los 10 puntos que explican de qué se trata el proyecto. Después de leer estos puntos encuentran las preguntas que tienen que responder en el video que van a grabar. Les voy a ayudar. Estas son las preguntas que tienen que responder. ¿Cómo te definirías de una manera muy rápida? ¿Cómo resumirías tus mayores virtudes y tus mayores defectos? ¿Qué es lo que más te gusta de los colombianos y qué es lo que realmente nos cambiarías? ¿Por qué te quieres inscribir a un programa de viajes por Colombia? Y listo. Ahora se deben grabar respondiendo las preguntas. Puede ser con el celular. Que se vea bien y que se escuche bien. Conectan el dispositivo con el que grabaron al computador y guardan el video. Regresan al formulario, llenan sus datos personales y para subir el video dan clic en este icono. Ahí buscan el video en el computador y lo suben. Le dan guardar al formulario y listo. Están inscritos. Ahí toca esperar a que los canales que participamos del proyecto miren los formularios y los videos y decían quiénes son los seleccionados. Y listo. Ya pueden inscribirse. De verdad que es muy fácil y pueden vivir una experiencia de turismo sostenible y ser protagonistas de un capítulo del programa de televisión. Participen que los estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!